Comprendo el mensaje Si tú estabas en la luna o en el limbo No me daba la mirada para ver Que están queriéndome decir Que ya es hora de ayudarnos a vivir Sufro si en una calle de América Que se duerme frío lento un corazón Jugando al alayuela con su vida Se pierde a diario algún hijo del sol Siento que se humedece mi alma Y que mi continente entristeció Paciencia soldadito de hoja lata Que mañana sonreirá el hijo del sol Comprendo el mensaje De la lágrima de un niño Si le toca en día de reyes esperarte Un sueño galopal Más allá del horizonte En corceles de esperanza y porvenir Están queriéndome decir Que ya es hora de ayudarnos a vivir Sufro si en una calle de América Se duerme frío lento un corazón Jugando al alayuela con su vida Se pierde a diario algún hijo del sol Y siento que se humedece mi alma Y que mi continente entristeció Paciencia soldadito de hoja lata Que mañana sonreirá el hijo del sol Que mañana sonreirá el hijo del sol De la noche sonreirá el hijo del sol Sufro si en una calle En corceles de esperanza No suficientemente Yo voy a dejar Sufro si en una calle Yo voy a dejar Yo voy a dejar Toreo, la madre Sufro siLE Sufro si 제대로 Me ahor If всё CBuroy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!